hola mis amores sean bienvenidos otra vez a mi canal el rinconcito de hey hoy les voy a traer un vídeo este vídeo estaba desesperada loca por grabárselo pero hasta que no me llegara el producto no lo podía hacer se trata o mejor dicho les voy a hablar de esta famosa base que ha revolucionado el mundo de la belleza y que todos los beauty groups están hablando de ella se trata de la base dermacol dice que es una base de mucha cobertura también de que tiene muchísima duración y yo dije tengo que probarla o sea no puedo pasarla por alto necesito probarla pero no tengo muchísimas imperfecciones en la cara gracias a dios pero si tengo el problema en las ojeras y quería ver qué tal podría resultar este producto al usarlo también en la cara y conjuntamente de las ojeras es el resultado final de lo que sería la prueba de esa base pero me gustaría que ustedes vieran el vídeo completo donde les voy a hablar paso por paso de mi experiencia con esta base y qué tal me fue si al final el resultado fue favorable o no tuve que ponerme algo adicional lo me tuve que quitar o esto aquello para que me quedara el maquillaje así pues les invito a que vean el vídeo no se pierdan absolutamente nada porque está muy interesante vamos a ver si dermacol funciona como ya le dije en la intro del vídeo vamos a probar la base de dermacol que tiene una alta cobertura y una larga duración les mostré la presentación esta es la cajita y viene en un tubito dorado este es el tubito de exactamente 30 gramos de contenido yo la ya la había abierto es así su consistencia es bastante espesa o sea muy cremosa creo que eso es una de las cualidades que ya tiene para poder dar una alta cobertura o sea como están tan gruesitas y tan espesita pues por eso me imagino que cubre bastante bien las imperfecciones de la cara yo elegí el tono 218 porque según vi reviews o sea las tonalidades aunque te las presentan de un tono en realidad cuando te llega a la base es de un tono mucho más claro esta 218 dice que es recomendada para tonos medium pero una colega youtuber la probó y le resultó bastante clara es mi amiga áfrica ella adquirió dos colores entre ellos está esta que es el 218 y otro que era el 221 el 219 no recuerdo pero de todas maneras le voy a dejar por aquí el vídeo de ella para que ustedes también puedan ver el vídeo y la opinión que ya tiene de la base yo voy a dividir mi cara en dos partes para qué porque quiero probar la aplicación de dos maneras diferentes tanto con la esponjita así también como con la brocha voy a aplicar el primer para aplicar la base sea como mi rutina normal este que utilizo es mi primer favorito de la marca el el mineral y voy a aplicar igual en ambos lados de la cara voy a comenzar con el lado derecho en este voy a utilizar o mejor dicho voy a aplicar la base con la esponjita para no excederme lo que voy a hacer es voy a tomar producto lo voy a poner acá y de ahí voy a irme poniendo en la cara como les mencioné es muy muy espesa yo espero que no me haya equivocado con el tono aunque lo noto muy amarillo pero yo soy muy amarilla aquí he terminado con la aplicación con la esponja fíjense creo que se nota bastante la diferencia yo no tengo tantas imperfecciones en la cara realmente gracias a dios nada de manchas de acné ni cicatrices ni nada solamente son las ojeras pero sí siento que el cubrimiento es muy muy bueno y me deja la piel así como bien perfecta o sea fíjense que me puse un poco alrededor de mis ojeras en el párpado también solamente base y es bastante la diferencia de un lado a otro y también veo que el color me quedó perfecto o sea 218 para una persona que utiliza el mac la en este 20 o en tu face la vainilla o sea está más que bien me encanta no se siente pesado aunque he escuchado reviews de personas que dicen que la haciendo un poquito acartonada yo no la siento así la siento bien ligera no sé si es por el tema de la aplicación con la esponja ahora yo voy a aplicarla con la brocha a ver si se siente alguna diferencia pero veo que me cubrió bien que llegué a todas las zonas y la piel no la siento pesada tiene un acabado así como satinado no es totalmente mate pero si me encanta me encanta por lo menos la aplicación con la con la esponjita ahora voy a hacerlo con la brocha esta que voy a utilizar es de la marca morphe la g36 es mi brocha que estoy usando actualmente para las bases porque me encanta de una terminación muy bonita en en la piel cuando se aplica la base con esta brocha y ahora vamos a aplicar los puntitos de base nuevamente he terminado de aplicar la base con la brocha y mi opinión con la brocha siento como que el producto se aplica pero como un poquito más pesados la piel la siento de este lado como si como más pesada diríamos siento que con la esponjita se difumina mejor la piel se queda como más ligera y la cobertura es igual de bueno o sea tanto con la brocha como con la esponja si la fuera a utilizar aplicaría solamente con la esponja creo que da mejor resultado pero si como quiera o sea cubre bien se ve bien bonito yo ahora lo que voy a proceder es simplemente a continuar con mi rutina de maquillaje normal a terminar el look y decirles al final que lo que pienso de esta base y 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 bueno chicos este sería ya el look final y 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 que te la venden falsificada aunque hay algunos videos por ahí de que te muestran la diferencia entre una y otra así para que tengas un poquito de cuidado cuanto a mi comentario final ya les dije estoy enamorada de la base me encantó cuidado al elegir sus tonos porque yo elegí un tono ya les dije que era para una tonalidad medium y yo soy y 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